¿Qué tal? Repetiré lo que ya dije sobre Pizarro. Consabido es que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y esta sentencia se cumple cabalmente con Claudio. A los 41 años, el 14 puso punto final a una brillante carrera de más de dos décadas en Europa, sobre todo en Alemania, donde es considerado un fuera de molde, tanto por Bayern Múnich como por Werder Bremen. Calificativos como leyenda, ídolo y bombardero se repiten en los periódicos de todo el mundo, destacando su romance con el gol. Aunque, como sabemos, con la selección hubo un divorcio inexplicable. Y ese pequeño gran detalle no se lo perdona la afición o la mejor afición del planeta. En primer lugar, los alemanes no son locos para llevarlo a los altares del fútbol. Su palmarés de más de 200 goles lo avala. Y las tribunas del Bremen o del Bayern enloquecían por él. ¿Por qué tanta bronca entonces de los peruanos con Pizago? El alegato es que no hizo muchos goles con el equipo de todos. Y es cierto, pero la blanquirroja anduvo ciclos, años, décadas en crisis pelotera. Y él no pudo acomodarse a los tiempos, a los compañeros, a los técnicos y a los sistemas de juego. Messi, siendo Messi, o sea, el mejor del mundo, no ha podido rescatar a la Argentina de la mediocridad. Y la gente lo sigue esperando, aunque algunos periodistas de su país también le pegan. Y duro. Diga usted, amigo, que me ve y escucha. ¿Cuántas veces ha gritado los goles de Pizarro en Alemania? Varias, ¿verdad? Y es que duela a quien le duela, es el pelotero nacional con más lauros de todos los tiempos en el extranjero. Ciertamente Claudio se va al descanso con dos espinas inmensas, diría yo. No haber podido pisar un mundial. Rusia 2018 fue su última chance, pero el tigre gareca le puso la cruz. Y eso de la milonga tuvo que ver con su fastidio. Y tampoco despedirse con los colores de Alianza Lima. Y esto los íntimos tampoco se lo perdonarán, aunque se impone una despedida cuando el virus haya bajado. Gracias Claudio. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Hasta mañana. Cierro el Ojo Crítico.